familia querida desde aquí desde athenas desde el monte de acrópolis miren esta vista miren miren este carajo desde athenas en vivo y directo para ustedes familia e ver si bien familia en la zona de tizio tizio es una zona donde se encuentra el museo de ciencias matemáticas es un lugar muy lindo mami saluda calimera calimera quiere decir buenos días en griego así que calimera me gusta mi amor mi amigo, mi nuevo amigo qué nombre es Anthony como Mark Anthony bueno este viaje obviamente está pasurinado por la birra desde aquí PIX y VITOS Son dos cervezas típicas de aquí, de este país. Nos encontramos todavía en el centro de la antena, en Sintagmá. Así se llama esta zona, Sintagmá. Bueno muchachos, aquí vamos viajando por la Autopista de la Tegra. Y vamos acá. Miren, miren, miren qué es lo que está pasando. ¡Wow! ¿Está limpiendo este saco? ¿Qué le puedo decir? Es una maravilla esta ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.